Hola Clifetes, hoy tengo en mi caja de unboxings el Apple iPhone 6 Plus Bueno, y un complemento para que no esté tan solito Una fundita de piel del iPhone 6 Plus Pues aquí tengo el Apple iPhone 6 Plus Un dispositivo no exento de polémica porque ha aumentado hasta las 5,5 pulgadas Vamos, un tamaño enorme, que la verdad es que muchos no esperábamos ver de una marca como Apple Pero venga, vamos a abrirlo, vamos a quitarle el plastiquito Y a enseñaros la caja en condiciones Por delante, cualquiera lo diría, cualquiera diría que es un iPhone Bueno, por las formas puede que sí, tiene un poco de relieve Y este relieve corresponde al tamaño del dispositivo Por aquí tendríamos el Touch ID, que tiene una texturita diferente Y por este lateral veríamos que es un iPhone, ya está, no pone nada más Si lo damos la vuelta, vemos que es de 128 GB La máxima capacidad para este dispositivo y que han ampliado tanto en este como en el iPhone 6 Y si miramos aquí abajo, pues ya vemos que es el color Silver iPhone 6 Plus Silver Por detrás también pone lo que incluye la caja Vamos, el iPhone 6 Plus, que era de esperar que estuviese la caja Y los AirPod, los cables, etc. Pero lo mejor es que lo abramos y lo veamos Tapita Y aquí está Madre, que grande Genórmico Es grande Esto es innegable Son 5,5 pulgadas Lo dejo aquí y ahora vuelvo con él Vamos a ver la caja ¿Habéis visto? Agujerito Igual que en el iPhone 6 ¿Por qué? Pues porque la cámara sobresale Entonces necesita un pelín de alojamiento extra Quitamos esta tapita Y sacamos El cartoncillo Diseñado por Apple en California Ya sabéis, diseñado en California Fabricado en China Made in China Los iPhone Y El pinchito Y los papelotes iPhone 6 Plus En italiano En español En portugués Es que al revés me cuesta mucho leer Lo mismo, papelitos, papelitos Y manzanas Manzanas traigo ¿Queréis una? Venga Vamos a comenzar Por el cablecito Cable USB Lining Por aquí lo tenemos Lining reversible Adaptador a la corriente eléctrica Esto Tengo un déjà vu Y para enchufar Directamente aquí Lo pongo por aquí Y No, ahí se la ves Es que este no es reversible Bueno De momento Que dicen que está trabajando con uno Que lo podrías poner de una forma o de otra Que ya es hora Porque no siempre se tiene el timo Venga Plastiquito Y caja Para dejar Los airpods Fuera Y ya está Aquí los tenemos Mini jack Auriculares Y manos libres Y manos libres Pues aquí tengo el iPhone 6 Plus Le voy a quitar el plastiquito correspondiente Para poder mostraros Todo lo demás Plástico, plástico Hay que disfrutar de quitarle los plásticos a los cacharros Bueno, aparte de que hay que quitárselos Y es que Ya no se van a volver a poner Ya en todo lo que te dure el dispositivo No vas a volver a poner el plástico Bueno, si le pones un plástico protector Sí, pero eso no cuenta Así que aquí está Plus Más tamaño de pantalla Mucho tamaño de pantalla 5,5 pulgadas de resolución Full HD 1920 Por 1080 píxeles Que por cierto voy a encender Zazca Ala, ya está Manzanita encendiéndose Y a ver Es ligero Son 172 gramos El iPhone 6 serán 129 O sea que os podéis hacer una idea Solo por el peso de la diferencia de tamaño Pero esto es grande ¿Cómo me queda? Grande Y ahora llega el momento Que seguro que todos estéis esperando Que lo doble Que lo maltrate Que le haga cualquier cosa Bueno, pues no va a ser así De la misma manera que No hago pruebas Que no estén preparadas Para el dispositivo A ninguno de ellos Es decir Que si no es sumergible No pienso meterlo en el agua Eso sí Si me dicen que es sumergible Habrá que meterlo Y habrá que probarlo En esta ocasión No va a ser una excepción Y si bien es cierto Que he tenido problemas Y accidentes Con un montón de dispositivos Se me han caído Pues prácticamente Todos al suelo En alguna ocasión Y nunca jamás en la vida Se me ha roto ninguno Lo que no voy a hacer Es tirarlo al suelo Ni romperlo Ni estropearlo a propósito Para ver si cede Eso sí Os doy mi palabra De que si en el uso De este dispositivo Se me estropea Se me dobla O cualquier cosa O cualquier cosa Os prometo Que os lo cuento Ahora Desde luego No tiene pinta De ser tan frágil Como dicen algunos Otra cosa es Que si te pones a propósito A romper un teléfono Tarde o temprano Lo acabarás rompiendo Una vez dicho esto Vamos a hacer el repaso físico Touch ID Es decir Escáner de huellas dactilares Cámara frontal Laterales Bandejita para tarjetas Nano SIM Lateral Bandeja para tarjetas Nano SIM Del mismo color Que el resto de dispositivo Aluminio Silver Plata Aquí tenemos el botón De encendido Apagado y bloqueo Por la parte de arriba Al igual que sucedía Con el iPhone 6 Han quitado el botón Por eso está En este lado de aquí Y han dejado Esta superficie Completamente Libre de cualquier cosa Aquí tenemos El botoncito De silenciado Aquí el control De volumen Y por la parte de abajo Tenemos el conector Mini jack El micrófono Y el conector Lightning Por supuesto También tenemos El altavoz Y si lo miramos Por la parte trasera Nos encontramos Con la cámara De 8 megapíxeles La misma cámara Que tiene el iPhone 6 Tenemos también El dual flash Y tenemos también Otro micrófono Bueno No estrictamente La misma cámara ¿Por qué? Pues porque este añade Estabilización óptica ¿Esto qué quiere decir? Bueno pues aunque lo explicaremos Un poquito más en detalle En la review Básicamente Lo que hace Es que las lentes Se puedan ir moviendo De manera mecánica Para poder compensar El movimiento de la cámara De esta manera No lo tienes que hacer Mediante software Sino que se hace Físicamente Que es mucho mejor Al igual que con el iPhone 6 Tengo aquí una fundita De piel Que cuesta 49 euros En el caso Del iPhone 6 Plus Y que os voy a enseñar Para que veáis Cómo son Y cómo quedan Pues Por aquí Piel Por aquí Tenemos este acabado Más suavecito Felposillo diría yo Y lo voy a colocar Y lo voy a colocar Que se colocará Y se podrá sacar mejor De lo que se sacaba El 5S Como os dije también Con el 6 Bueno pues así queda Así queda por aquí Así queda por acá Así queda por el otro lado Y realmente Se vería El color del dispositivo En la parte de abajo Que por cierto Además deja libres Las conexiones Para que podamos recargarlo Sin necesidad de quitarle La fundita Y también sabríamos Que es silver En este caso No solo por el botoncito Sino también Por esta parte de aquí La funda Es en lo que tienen Que te compras Un dispositivo Del color que más te gusta O el color de moda Y resulta que luego Le pones una funda Y no lo acabas disfrutando Así que tenemos Un iPhone 6 Y un iPhone 6 Plus Cuyas diferencias Son mínimas Por un lado El tamaño de la pantalla 5,5 pulgadas 4,7 Por supuesto también La resolución de la pantalla Y por tanto La densidad de píxeles Que en este caso Era 401 Y en el caso Del iPhone 6 Es de 326 También Se diferencian En el tema Que os comentaba De la cámara De la estabilización óptica Que si os interesa muchísimo Y es súper imprescindible Para lo que vayáis a hacer Pues obviamente Ese pequeño detalle Puede marcar la diferencia Entre uno u otro Aunque la realidad Es que esa diferencia La va a acabar marcando El tamaño que vosotros Estéis dispuestos A llevar encima Porque esto no es pequeño Ya os lo voy avisando Por supuesto Hay otro detalle A tener en cuenta Y es el tema De la batería Porque claro A mayor tamaño Mayor batería En este caso Estamos hablando De una batería De 2915 mAh Frente a la del iPhone 6 Que era O es De 1810 mAh Por lo tanto Aunque la pantalla Del iPhone 6 Plus Sea mayor Y por supuesto Tenga mayor consumo Desde luego También es de esperar Que el rendimiento En términos de autonomía Sea mejor Y por lo tanto Tengamos más Con el grande Que con el pequeño Pero esto es algo Que de momento Con el Plus No hemos podido comprobar Así que en cuanto Le demos unos cuantos Ciclos de carga Y lo utilicemos Durante un poquillo También os lo contaremos Así que Capacidades 16, 64, 128 GB Precios a partir De 799 euros 799, 899, 999 999 Así que con esto Me despido Nos vemos En el siguiente Unboxing Adiós clipetes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!